¿Qué onda cracks? Les saluda el pegelagarto más fachero de todo el fucking Roblox Como sabrán amigos, ayer hubo un torneo de youtubers por una triple Yoru En este torneo nomás participaban los youtubers Anteriormente hubo otros torneos de Europa, Norteamérica y Asia Y pues el día de ayer tocó en el server de Sudamérica Como sabrán yo salí ganador y pues me costó demasiado el segundo PvP Aunque para los haters les duela que haya ganado, pero lamentablemente fue así ¡Que me la comes tío! ¡Que me la comes! ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda coño! Pero bueno, recuerden que yo no soy usuario de Soul La verdad yo no soy usuario de frutas Pero me puse fruta en el torneo para estar a la par Porque me había enterado que había Dragon, este... Sand, combos de Ice, etc, etc Por eso que este torneo no lo jugué con el build que yo siempre suelo utilizar Que es Gun o Espada La verdad que me fui más a lo seguro y jugué pura técnica, ¿ok? Hasta me cambié la raza Fish Porque habían combos Instakill y por eso pues Como te repito, lo jugué a la técnica El que tenga más técnica, gana Así que el que gané, fui yo, XD Y pues nada, en este video les voy a enseñar cómo logré ganar Los PvP les voy a dejar acá No tienen audio porque pues puse música con copyright Sin nada más que decir, no olvides dejar tu like Suscríbete Les dejo con este video Joder, me lo voy a follar Le voy a hacer un fucking bukake, loco Tiene la triple Yoru, no mejoras Joder, me lo voy a hacer el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dejad su like, suscríbanse si son nuevos y pues nos vemos en un próximo video. Goodbye. Gracias por ver el video.